No sabría yo decirte, pero es posible, es posible, que no probable, que haya salvado a la palmerita esta de alguna manera. O sea, yo creo que está a punto de morir si no ha muerto, pero esa hoja verde, esta, no estaba tan verde ni tan espigada hace unos días. Gracias por visitar mi canal para hablar de mi palmera, esto es algo que como artista agradezco, porque tú al final estás en casa y dices, a ver qué hago yo con mi vida los próximos 5 minutos y que vengas aquí a escucharme hablar de mi palmera es algo que me enorgullece enormemente. Hoy hace frío, aquí el verano dura poco, parece ser, pero creo que luego, creo que es el típico aviso de se va a acabar la fiesta, pero todavía no se acaba la fiesta del todo, en plan que luego va a hacer un poco más de calor antes del frío infinito. Pero, pero en cualquier caso es un recordatorio de que el verano ha terminado, de que como te digo, la fiesta ha acabado, de que todo lo bueno ha pasado. Y que, y que estamos en septiembre y el jodido de mi compañero de piso, que está al lado por ciento, pero lo bueno es que no se entera de nada. Se va a tirar todo el verano, todo el verano, todo el verano, con la idea de ponerse al día en cuanto a los libros que quería leerse este verano. Este chico colecciona libros, tiene un montón de libros, vale, en plan, no sé. Se supone que son para venderlos, pero luego no los vende. Yo que sé, es como si hubiese intentado crear Amazon quince años después, y entonces ya era un poco tarde. Y se ha quedado con los libros solamente, y sin el negocio. No lo sé, no lo tengo muy claro, pero el caso es que claro, contacto el libro en casa. Pues el hombre se hizo una lista, se hizo de hecho hasta una columna de libros que se quería leer. Pues ponle quince o veinte libros. El chico optimista empezó el verano, y ha pasado todo el verano. Estamos ya en septiembre, ha pasado todo el verano, y en todo el verano, salvo que lo haya hecho un día que yo no estaba, en plan, así de despistado, en todo el verano se ha sentado un día a leer. Y ni siquiera un día, en plan, en todo el verano yo le he visto abrir un libro una tarde. En plan... Es que me saca de quicio. El otro día, bueno, el otro día no, pero estaba pensando, sí, el otro día estaba pensando, en plan... A veces, a veces lo más sencillo para sacar un tema del que hablar, que es hablar de algo que te... Algo que de verdad te agita, algo que de verdad hace que se... Que se te... Que te hierva la sangre. Y a mí este chico me ha servido la sangre tan a menudo, que claro, me da un montón de juego. En parte me sabe mal, ¿no? Porque en plan, le tengo a dos metros, tres, quitando la pared. Está al otro lado de esa pared. ¿Veis esa pared donde tengo no colgada la ropa porque en este cuarto nadie voy a seguir por un armario? Pues, pues justo detrás de esa pared está el colega. Y me sale un poco mal usarle de ejemplo de todo lo que está mal, de todo lo que muchos hacemos mal en la vida. Pero es que es tan fácil, es tan sencillo, me lo pone tan a huevo, que es que no puedo... No puedo por menos que usarle cada vez que tengo algo que hablar, o algo que contar, o algo que... Algo de lo cual me puede servir el de ejemplo. Y él me está sirviendo de ejemplo de este típico caso de... Voy a hacer esto y luego no hace su carajo. Bueno, pues eso le pasa. Le pasa muy a menudo, pero no quiero meterme ahí porque... Esto ya lo digo mucho y ya sé que... ¿Nos cuesta mucho sacar cosas adelante? Yo siempre lo digo, ¿no? Hombre, pues empieza un poquito. Lee un poquín de algo que te guste. Es que encima empezó... Es que al final me lío. Encima empezó leyendo ese libro que no le parecía un coñazo. En plan, me viene después de los cinco minutos de leer y dice... Pues no es como lo que yo esperaba. Y habría dicho que tienes treinta libros que leerte, leete otro. Porque si coges un día para leer solamente un día y empiezas a leerte uno que no te gusta, claramente ese será el primero y el último día que leas. Si es que... Alma de cántaro. Pero como digo, no quiero meterme en más faena con este chico. Y tampoco quiero meterme en más faena con el tema este de conseguir hábitos saludables y hábitos saludables en tu vida. Lo que me quiero meter es con el tema de leer libros. En general. Yo leo y tal, pero he escuchado antes una razón por la cual es bueno leer libros que no había escuchado nunca. Y tiene un montón de sentido. Y si tú estás ahí con la duda de ¿debería leer o no? Ya te digo yo que sí. Pero te voy a decir encima por qué. Leer... Atento, ¿eh? O atenta. Leer lo bueno que tiene, lo increíble que tiene, lo chachi que tiene, es que te abre la mente a otras cosas que tú igual no sabías ni que existían. Y de forma muy sencilla. O sea, tú puedes basarte toda tu vida sin enamorarte, ¿vale? O sin... Venga, vamos a hacer un ejemplo más. Sin sentir celos. Tú puedes haber vivido toda tu vida sin sentir celos, nunca jamás. Pero lees entonces un libro como el Clan del Oso Cabernario, que leí cuando era muy pequeño yo. Me costó mucho ir, pasar de ese libro, o sea, superar ese libro porque... Porque... A ver, yo es que lo de las violaciones lo llevo fatal. Es un poco spoiler esto, pero el libro tiene ochenta años. Lo de las violaciones lo llevo fatal. Y entonces yo estaba leyendo el libro en plan, ¡ay, qué guay! Va sobre las neandertales. Tampoco sabía hablar en esa época. Era muy pequeño. Va sobre neandertales y tal. Qué chachi. Y estaba yo leyendo esto y he encantado con la historia. Además, es una heroína. Que hay pocos libros de heroínas. Hay muchos más de héroes. Y estoy leyendo yo en plan, ¡qué guay! Y entonces, como digo, pues no hubo una violación. O sea, es una locura. Y... Malditos neandertales o cromañones. Cromañones, ¿o qué? No, o sea, es que claro, yo me leo eso. Y en el momento en el que empiezas a ponerse así de turbio, yo dejo el libro. Esto, mira, antes de llegar a lo de los celos, esto ya me está enseñando algo. Me está enseñando que yo hay cosas que no consigo tragar bien. Es que lo que lo paso mal. Y yo no he tenido que sufrir el ataque sexual de un cremañón para descubrir que llevo mal lo de las violaciones. Sino que leyendo un libro, en mi cabeza, ha llegado a la conclusión de que eso no le mola. Y gracias a que ha sentido eso a través de la experiencia de un ser humano, en este caso ficticio. Bueno, no sé si sea ser humano. No sé si los planetarios son seres humanos. En cualquier caso, recogí el libro, lo recuperé dos años después, seguí después de la parte de las violaciones. Aún así hubo alguna. Pero luego el libro sigue avanzando. Son un montón de libros, son como cinco de libros. Es como Harry Potter, pero con cromañones. Y sin magia. Y entonces hay un montón de... Eso se vuelve un poco pasión de gavilanes. Yo qué sé, era muy pequeño yo pasar esto. Pero sí, se vuelve un poco pasión de gavilanes. Y entonces hay sus intrigas amorosas y tal. Y claro, yo qué sé, la chica está con un chico. Y a ti te cae bien el chico. El chico A. El chico 1. Porque es el chico 1, el primero que ha conocido y tal. Y se supone que son como novietes. En plan, como Kenny Barbie. Yo qué sé. Y entonces pues está ahí Barbie. Y Barbie conoce a otro. Y como Barbie no está enterado del tema cultural, pues se va con el otro. Y o sea, el tema cultural, social, llámalo como quieras. Y se va con el otro. Y entonces claro, el novio 1 se queda ahí compuesto y sin novia. No durante mucho tiempo. Pero en ese rato que está así la tía es como en plan... ¡Qué dolor! En plan, en plan... No hagas eso al pobre chico. En plan... Yo ya estaba con él. O sea, iba con ese hombre. Y ahora es como si me estuviese poniendo los cuernos a mí. Y es muy duro. Y todo esto antes de tener yo ninguna novia, creo. No, yo creo que no había tenido novia para entonces. Pero ya incluso sin haber tenido novia, yo ya había sentido lo que era sentir un montón de celos. Y sentirte traicionado y sentirte... Y sentir como el amor de tu vida se va con otra persona. Y sentir como puedes perdonar a esa persona. O como no. No lo sé. Puedes sentir un montón de cosas. Pero ves todo esto, todo esto, que es un ejemplo así, ¿no? De lo que puedes sacar adelante leyendo al final. Te enseña que es eso. Que el mundo es muy grande y tú no puedes vivirlo todo. Pero si lo lees, de alguna forma lo estás viviendo todo. Y no solamente te puede servir para entender más el mundo y para sentirlo. Sino para también hacerte tú tus propios esquemas mentales. Porque cuanto más sepas, más fácil te es tomar decisiones. Y yo no quiero decir que a este chico le vaya como el culo porque no lee. Pero de alguna forma creo que lo estoy dejando así como haciendo entender. Que no lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo. ¿Vale? Porque yo creo que es un poco así. No quiere decir esto que a la gente que no le vaya mal. No. Pero la gente que lee es más guay. Sabe más. Siente más. Aprecia más. Es como gente que ha vivido más. Aunque no haya vivido más. Pero como ha leído más, ha vivido las vidas de otras personas. Y esto tiene su encanto. Y iba a hablar otra cosa. Iba a hablar de un ejercicio mental cojonudo. Pero como que no me venía a cuento ya. Así que nada, nada. Ya mañana, total. Si no casco entre hoy y mañana, pues mañana le daré otro vídeo. No os preocupéis. Si esto no para. Si no casco.